Dante Gebel comienza este segmento del vídeo recordando los desafíos que enfrentaron las iglesias en todo el mundo cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a fines de 2019 y principios de 2020. Las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus significaron el cierre de lugares de culto, incluida la iglesia River, lo que en primera instancia parecía un golpe devastador para la congregación. En su sermón, Gebel subraya que el cierre de los edificios no fue el fin de la iglesia, sino más bien un catalizador que los empujó hacia una nueva forma de operar. Este es un momento clave en el mensaje porque Gebel redefine lo que significa ser iglesia. La iglesia, como él señala, no es simplemente un lugar físico, sino una comunidad de personas unidas por su fe y su compromiso de servir a los demás. Aunque las puertas del templo estaban cerradas, las puertas del corazón de la comunidad estaban más abiertas que nunca, demostrando que la verdadera esencia de la iglesia no reside en los ladrillos y el cemento, sino en la acción de sus miembros. La iglesia River, según Gebel, no se limitó a transmitir sermones en línea, sino que vio la pandemia como una oportunidad para servir a los necesitados. A través de la iniciativa River Lighthouse, comenzaron a distribuir alimentos, pañales y suministros básicos a familias vulnerables. Lo notable de esta acción fue que la ayuda llegó sin previo aviso, de manera sorpresiva, lo que indica la intención de hacer el bien sin esperar reconocimiento ni recompensa. La iglesia actuó antes incluso de que los gobiernos u otras organizaciones caritativas intervinieran, mostrando la urgencia de la misión. Uno de los mensajes más profundos de esta parte del sermón es que el servicio a los demás debe ser una respuesta rápida e inmediata a la necesidad, y no algo que se posponga o se haga a medias. Gebel recalca que los voluntarios de la iglesia, a menudo expuestos a riesgos personales, llevaron insumos esenciales a familias en extrema necesidad, incluidos inmigrantes indocumentados que no podían acceder a la ayuda gubernamental. Esto refleja un compromiso inquebrantable de ayudar a quienes más lo necesitan, sin importar las circunstancias o las dificultades logísticas. Gebel también enfatiza que, a lo largo de la pandemia, la iglesia River mantuvo su enfoque en ser un hospital del alma. Un lugar donde las personas heridas y rotas pueden encontrar refugio y sanación. Esta metáfora del hospital espiritual resuena profundamente en la congregación, ya que sitúa a la iglesia como una entidad que está allí para restaurar y revivir a aquellos que están espiritualmente, emocionalmente o físicamente agotados. Además menciona cómo, al ser testigos del impacto devastador del COVID-19 en comunidades enteras, muchos miembros de la iglesia se sintieron motivados a actuar, no sólo como un deber religioso, sino como una respuesta compasiva ante el sufrimiento humano. Otro aspecto importante es que Gebel habla de cómo la pandemia fortaleció la misión global de la iglesia. A pesar de los cierres, la audiencia de la iglesia River creció exponencialmente a través de los medios digitales, conectando a personas de diferentes países que buscaban consuelo y esperanza en medio del caos. Esta expansión internacional refuerza el concepto de que la iglesia no es un edificio, sino una red de creyentes con un alcance ilimitado. La crisis sanitaria global, que podría haber paralizado a la iglesia, en cambio, actuó como un impulso para que River extendiera su mensaje y misión a un público global, derribando barreras físicas y culturales. Uno de los temas más importantes del mensaje de Dante Gebel es la creencia en el propósito divino de cada ser humano. Según Gebel, no somos un accidente de la naturaleza o un simple producto del azar. Este punto va dirigido directamente contra la noción secular y científica que predomina en la sociedad moderna, la cual enseña que la vida humana no tiene un diseño o un propósito inherente, sino que es el resultado de un proceso evolutivo sin dirección ni significado superior. Gebel aborda esta enseñanza desde una perspectiva bíblica y espiritual. Cita el Salmo 139, versículo 14, que dice, «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Este versículo es clave para su argumentación, porque muestra que desde una perspectiva teológica, el ser humano es una obra de arte creada por Dios, con un propósito claro y con una dignidad intrínseca que proviene de su creador. Según Gebel, esta comprensión debería ser la base de nuestra autoestima y sentido de propósito en la vida. Este enfoque contrasta fuertemente con las enseñanzas modernas que, como Gebel señala, tienden a disminuir el valor intrínseco de la vida humana. La enseñanza que considera al hombre como un accidente evolutivo es peligrosa porque, según Gebel, despoja al ser humano de su sentido de propósito y lo deja vulnerable a una vida de nihilismo y falta de significado. Gebel se preocupa especialmente por cómo estas enseñanzas se están infiltrando en las escuelas, donde los jóvenes aprenden que su existencia no tiene más significado que el que ellos mismos decidan darle, lo que, según él, lleva a una sociedad desorientada y sin rumbo. Para contrarrestar esto, Gebel refuerza la idea de que Dios tiene un plan específico para cada persona. Él argumenta que cada ser humano fue diseñado con un propósito particular en mente, un propósito que es revelado a lo largo de la vida mediante la relación con Dios. No importa cuán insignificante o imperfecto uno se sienta, la Biblia enseña que todos somos parte de un diseño divino que tiene sentido y propósito. Este punto se amplía aún más cuando Gebel habla de la complejidad del cuerpo humano, utilizando ejemplos de ingeniería biológica, como el funcionamiento del ojo humano y la precisión con la que Dios diseñó cada parte de nosotros. Esta atención al detalle, según Gebel, es prueba de que no somos producto del azar, sino de un diseño perfecto. El pastor utiliza una metáfora poderosa al comparar la vida humana con una obra de arte. Si bien una obra de arte puede no ser comprendida por todos, su valor sigue siendo intrínseco, porque su creador la hizo con un propósito específico en mente. Del mismo modo, Dios ha creado a cada ser humano como una obra de arte única, y aunque a veces nos cueste comprender nuestro propósito, eso no disminuye nuestro valor ni nuestra razón de ser. Este mensaje también desafía a la congregación a buscar activamente su propósito. Gebel insiste en que no debemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el propósito se revele por sí solo, sino que debemos preguntarnos constantemente cuál es nuestro papel en el plan de Dios. Esta búsqueda del propósito no es una tarea pasiva, implica oración, acción y un compromiso constante con el crecimiento espiritual. Para Gebel, el descubrimiento del propósito personal es una parte esencial del viaje de la fe y es algo que debe ser cultivado a lo largo de la vida. Uno de los momentos más impactantes del mensaje de Dante Gebel es cuando introduce la pregunta ¿Qué es lo que nos hace llorar? Esta pregunta es mucho más que una simple reflexión emocional. Es una herramienta espiritual poderosa que, según Gebel, puede ayudarnos a entender el llamado de Dios en nuestras vidas. La idea es que las cosas que nos conmueven profundamente, las situaciones que nos provocan lágrimas o un fuerte sentido de injusticia, son una señal de que Dios está llamándonos a actuar en esas áreas. Gebel utiliza la historia bíblica de Neemías para ilustrar este punto. Neemías era un copero del rey en Babilonia, y al escuchar sobre la destrucción de los muros de Jerusalén, se sintió profundamente conmovido y decidió tomar acción para restaurarlos. Para Gebel, Neemías es un ejemplo claro de alguien que responde a su llamado a través de sus emociones. No se quedó de brazos cruzados lamentando la situación, sino que usó ese dolor como motivación para actuar y hacer algo concreto por su pueblo. Esta idea de que el dolor y la compasión pueden ser indicadores del llamado de Dios es clave en el mensaje de Gebel. Él explica que las áreas en las que sentimos una carga emocional profunda no son coincidencia. Dios usa esas emociones para guiarnos hacia nuestro propósito. Si algo nos causa tristeza o indignación, es probable que sea en esa área donde Dios nos está llamando a servir. Por ejemplo, si alguien siente una gran carga por las personas sin hogar, esa puede ser la manera en que Dios está revelando un llamado a trabajar con esa población. Si alguien se conmueve al ver a familias desintegradas, tal vez esté siendo llamado a trabajar en el ministerio de la familia. Este enfoque es profundamente práctico porque convierte nuestras emociones en una brújula espiritual. En lugar de ver nuestras lágrimas o frustraciones como algo negativo, Gebel nos invita a verlas como una oportunidad para descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. La clave está en no ignorar esas emociones, sino permitir que nos impulsen a la acción. Esto conecta directamente con la misión de la iglesia River, que es ser una iglesia en movimiento, una comunidad que responde a las necesidades del mundo y no se queda paralizada por la inacción. Sin embargo, Gebel también advierte sobre el peligro de sentir compasión, pero no actuar. Dice que muchas personas sienten una carga emocional por ciertos problemas o injusticias, pero no hacen nada al respecto. Esta inacción, según Gebel, es una forma de desobediencia. Si Dios nos ha dado una carga emocional por algo, es porque espera que actuemos. La compasión sin acción es estéril y es una de las grandes tragedias de la vida espiritual. Gebel invita a Poe a la congregación a no quedarse en la compasión superficial, sino a dejar que sus emociones los motiven a hacer cambios con crefetos en el mundo. Además, Gebel plantea una pregunta aún más profunda. ¿Estamos dispuestos a actuar incluso en las áreas en las que nos sentimos débiles o inadecuados? A menudo, las áreas donde más sentimos dolor o frustración son también las áreas donde nos sentimos más incapaces de hacer algo. Pero Gebel recuerda a su audiencia que Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Si sentimos una carga por algo, no importa si creemos que tenemos las habilidades o los recursos para hacer algo al respecto. Lo importante es estar dispuestos a responder al llamado y confiar en que Dios nos equipará para la tarea. Este segmento del mensaje es un llamado a la acción individual. Gebel desafía a cada miembro de la congregación a preguntarse, ¿qué me hace llorar? ¿Qué injusticia, qué dolor en el mundo no puedo soportar? La respuesta a esa pregunta, según Gebel, nos dará una pista clara sobre cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y hacia dónde debemos dirigir nuestras energías y esfuerzos. Uno de los temas recurrentes en los sermones de Dante Gebel es la gran comisión, el mandato de Jesús a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para Gebel, este mandato no es sólo una sugerencia o un ideal, sino un mandato directo e ineludible para todos los creyentes. En este segmento del mensaje, Gebel hace un fuerte llamado a la acción inmediata, recordando a la congregación que no hay excusas válidas para posponer el cumplimiento de esta misión. Gebel critica duramente la tendencia de muchas personas a postergar su llamado. Compara esta postergación con la desobediencia, argumentando que cuando retrasamos la obediencia a Dios, en realidad estamos desobedeciendo. Según él, muchos creyentes buscan excusas para no actuar de inmediato. Algunas de las excusas más comunes incluyen la falta de preparación, la creencia de que no es el momento adecuado o la idea de que no se tiene suficiente dinero o recursos. Para Gebel, estas excusas no tienen lugar en la vida de un creyente comprometido. Una de las razones por las que muchas personas posponen su obediencia a la gran comisión es porque están esperando una señal más clara o un plan detallado de parte de Dios. Sin embargo, Gebel argumenta que ya tenemos un plan claro, la orden de Jesús de predicar el Evangelio. No necesitamos más señales ni confirmaciones. Simplemente necesitamos actuar. Aquí es donde Gebel introduce la idea de que somos el plan. No debemos esperar que Dios nos dé un nuevo plan o una nueva dirección cuando ya nos ha dado instrucciones claras, predicar el Evangelio y servir a los demás. Nosotros, como creyentes, somos el plan de Dios para cumplir esa misión. Este enfoque es particularmente desafiante porque nos obliga a tomar responsabilidad personal por nuestra inacción. No podemos culpar a Dios por no darnos un plan más claro o por no enviarnos los recursos que creemos que necesitamos. Según Gebel, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Lo que falta es nuestra disposición a obedecer. La falta de recursos, dice Gebel, no es una excusa válida porque Dios proveerá lo necesario una vez que comencemos a actuar. Este es un tema clave en su sermón. La fe y la obediencia deben preceder a la provisión. No podemos esperar que Dios nos dé todo lo que necesitamos antes de comenzar. En cambio, debemos comenzar con lo que tenemos y confiar en que Él suplirá nuestras necesidades en el camino. Otro punto importante es que Gebel insiste en que la misión de predicar el evangelio no es sólo para los pastores o líderes de la iglesia, sino para todos los creyentes. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación con los demás. Esto puede hacerse de muchas maneras. A través de conversaciones personales, actos de servicio o incluso simplemente viviendo de una manera que refleje el amor de Dios. Lo importante, según Gebel, es que cada creyente reconozca su responsabilidad en la gran comisión y no espere a que otros lo hagan por él. En este sentido, Gebel también desafía a la congregación a salir de su zona de confort. Predicar el evangelio y servir a los demás no siempre será fácil o conveniente, pero es una parte fundamental de la vida cristiana. Muchas veces, dice Gebel, nos enfocamos en nuestras propias necesidades y problemas y nos olvidamos de la misión más grande que Dios nos ha encomendado. Nos volvemos tan cómodos en nuestra vida cotidiana que nos olvidamos de los millones de personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Además, Gebel critica la idea de que los estudios bíblicos, las reuniones de oración o las actividades dentro de la iglesia pueden reemplazar la misión de predicar el evangelio. Si bien todas estas cosas son importantes, ninguna de ellas puede sustituir la necesidad de ir y anunciar el evangelio a los perdidos. Para Gebel, la acción es lo más importante. De nada sirve estudiar la Biblia si no estamos dispuestos a poner en práctica lo que hemos aprendido. La teoría y la enseñanza son útiles sólo en la medida en que nos impulsan a actuar y a cumplir con la misión que Jesús nos dejó. Dante Gebel dedica una buena parte de su mensaje a advertir sobre los peligros de la postergación espiritual, algo que él considera una forma de desobediencia. A menudo los creyentes sienten el llamado de Dios en su vida, pero por diversas razones deciden posponer su respuesta. Gebel llama a esto obediencia retrasada, que en su opinión es equivalente a desobediencia total. Para ilustrar este punto utiliza la historia bíblica de un joven que quería seguir a Jesús, pero pidió primero enterrar a su padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este relato, aunque parece duro a primera vista, tiene un profundo significado espiritual. Según Gebel, Jesús no está siendo insensible al dolor del joven, sino que está subrayando la importancia de no posponer el llamado de Dios. En este caso el joven quería cumplir primero con sus responsabilidades familiares antes de seguir a Jesús, lo cual parece razonable desde una perspectiva humana. Sin embargo, Jesús le muestra que el llamado de Dios tiene prioridad sobre todas las demás cosas. Gebel aplica esta enseñanza a la vida moderna, señalando cómo muchas personas posponen su obediencia a Dios debido a diversas excusas. Algunas personas dicen que primero necesitan resolver su situación financiera antes de dedicarse al servicio de Dios. Otras dicen que quieren esperar hasta que sus hijos crezcan o hasta que tengan más tiempo libre. Según Gebel, estas excusas son trampas que nos alejan del verdadero llamado de Dios. El momento adecuado para actuar nunca llegará si siempre estamos esperando las condiciones perfectas. El tiempo de actuar es ahora, y cualquier retraso es una forma de desobediencia. Un aspecto importante que Gebel enfatiza es que Dios no espera a que estemos listos o preparados para llamarnos. Él nos llama tal como somos, en medio de nuestras imperfecciones y dificultades. Si esperamos hasta sentirnos completamente capacitados o libres de problemas, nunca responderemos al llamado de Dios. La vida cristiana no es acerca de estar completamente preparado, sino acerca de confiar en que Dios nos capacitará en el camino. Este es un punto crucial en el sermón de Gebel. El llamado de Dios no se basa en nuestras habilidades o en nuestra situación actual, sino en nuestra disposición a obedecer de inmediato. Gebel también advierte que la postergación espiritual puede tener consecuencias graves, no sólo para nosotros, sino para las personas a las que estamos llamados a servir. Cuando posponemos nuestra obediencia, estamos retrasando el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Esto puede significar que personas que necesitan escuchar el Evangelio o recibir ayuda, se queden sin ella porque nosotros hemos decidido esperar. En este sentido, la postergación es una forma de egoísmo, ya que estamos poniendo nuestras propias preocupaciones por encima de las necesidades de los demás. Este punto es particularmente relevante en el contexto de la misión de la Iglesia River, que se enfoca en ayudar a los necesitados y en llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Gebel desafía a su congregación a no caer en la trampa de la postergación, sino a tactuar de inmediato en respuesta al llamado de Dios. La obediencia inmediata es la única forma de cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él utiliza la analogía de una emergencia médica. Cuando alguien está gravemente enfermo, no hay tiempo para postergar el tratamiento. Del mismo modo, el mundo está espiritualmente enfermo, y no podemos permitirnos retrasar la misión de sanación y salvación. Para Dante Gebel, la tarea más importante de los creyentes es predicar el Evangelio y salvar almas. En este segmento del sermón, Gebel resalta la importancia de la Gran Comisión, en la que Jesús instruyó a sus discípulos a ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Esta tarea, según Gebel, no es opcional ni exclusiva de los líderes religiosos. Es un mandato universal para todos los cristianos. Este punto es fundamental para entender la misión de la Iglesia, River. Gebel enfatiza que la Iglesia no debe estar enfocada únicamente en sus propios miembros o en actividades internas. Si bien los estudios bíblicos, las reuniones de oración y otras actividades dentro de la Iglesia son importantes, ninguna de ellas puede sustituir la necesidad urgente de predicar el Evangelio a los que aún no han escuchado. La Iglesia, según Gebel, no existe sólo para nutrir a los creyentes, sino para enviar a los creyentes al mundo a cumplir con la misión que Jesús les dejó. Uno de los mayores errores que, según Gebel, cometen muchas iglesias es enfocarse demasiado en sus actividades internas, descuidando la misión de evangelización. Muchas iglesias, dice Gebel, se han convertido en clubes sociales donde las personas se reúnen para sentirse cómodas y seguras, pero han perdido de vista la necesidad de salir al mundo y alcanzar a los perdidos. Esta crítica es especialmente relevante en una era en la que muchas iglesias se han centrado en programas internos y eventos que atraen a los creyentes, pero han descuidado su mandato más importante, salvar almas. Gebel insiste en que la salvación de las almas debe ser la prioridad número uno de la Iglesia. No importa cuántas actividades tenga una Iglesia o cuántos miembros tenga, si no está comprometida con la misión de evangelizar, ha perdido su verdadero propósito. En este sentido, Gebel ve la Iglesia River como un escuadrón de emergencia, que está en primera línea de batalla, luchando por las almas de las personas que están espiritualmente perdidas. No hay tiempo para complacencia ni para enfocarse en asuntos triviales. La misión es urgente y requiere una dedicación total. Además, Gebel explica que la responsabilidad de predicar el Evangelio no recae únicamente en los pastores o en los líderes de la Iglesia. Cada miembro de la Iglesia tiene la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación con los demás. Esto no significa necesariamente pararse en una esquina y predicar, pero sí significa vivir de una manera que refleje el amor de Dios y estar dispuesto a hablar sobre la fe cuando se presente la oportunidad. Para Gebel, cada creyente es un misionero en su propio entorno, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad. El llamado a predicar no es algo reservado para unos pocos, sino una tarea colectiva que todos deben asumir. Este enfoque también subraya la importancia de la acción sobre la teoría. Gebel reconoce que muchas iglesias están llenas de creyentes que saben mucho sobre la Biblia, pero que no ponen en práctica lo que han aprendido. La enseñanza y el estudio son importantes, pero deben llevar a la acción. Predicar el Evangelio no es algo que se haga solo desde el púlpito. Es algo que debe hacerse en la vida cotidiana, en las pequeñas interacciones con las personas, en los actos de bondad y en la disposición para hablar de la fe cuando surja la oportunidad. Gebel concluye esta parte del mensaje con una llamada a la responsabilidad personal. No podemos esperar que otros hagan el trabajo por nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de cumplir con la gran comisión y no debemos posponerlo ni delegarlo en otros. El tiempo es corto y las almas están en juego. Para Gebel, este es el propósito último de la vida cristiana. Llevar el mensaje de salvación al mundo y asegurar que tantas personas como sea posible tengan la oportunidad de conocer a Jesús.